¿Qué es la policía de Misiones? La policía de Misiones está tratando de identificar el cuerpo de Sotelo, el hombre acusado de rapto y violación en Paso Azul. Las primeras informaciones indican que se trataría de él. La policía lo identificó por sus tatuajes. En el lugar está el juez de instrucción Marcelo Cardoso y la policía científica que ya se entrevistó con el camionero que presuntamente se había chocado a Sotelo. Esto indica que el señor se arrojó frente al camión cuando se vio acercado y por eso falleció en el acto y en el lugar.